¡Hola cariñitos! ¿Vale? Ya acá un nuevo gameplay Aquí en DRIVE IN En ASILO Bueno, esperemos a que cargue Para que vean Bueno, acá empezamos el gran game Bueno, espero que gane como todas las partidas Porque yo soy laux el mejor Y dale, vamos, ¡oh que se puede! ¡OH QUE SE PUEDE! No conozco este mapa Es uno de los pocos que no cacho O sea, no cacho nada de este mapa Nada pero nada es nada A ver Puta, es que no sé dónde están los respawns Dónde vive la gente Por acá Puta, estoy perdido Estoy completamente Perdido Gallo Puta ¿Dónde están? Puta la cuestión Puta la cuestión Y el dinero Es un malo, ¿no? Sí, sí, puh ¿Por qué no murió si le di un...? Puta, no le di ni hitmarker Concha la lora, oh Tarma Tarma es muy buena pero mala a la vez Es como... Bajipoto No sé por qué dije eso, pero... Pero Bajipoto Bajipoto es la leche Puta, oh, no cacho el mapa Ay, ay, ay Ay, ay papi La gente está muy loca Dale Creo que es por acá Uh Ah, loco, loco novato Está atrás mío Yo, yo, yo lo, yo lo mato a balazos Mira Dale, dale Bien, bien Esta que estaba matando Esta Jajajajajajajajajaja Jajajajajajaja Que bien Que bien Perfecto Concha las loras Justo Me encuentro acá uno Directo para... Para ser masacrado Masacrado por... Eazz Que muerte más épica Yo creo que el hombre murió Murió feliz Yo creo que murió con una sonrisa En el cuerpo porque lo mató Laux Me juro famoso yo y tengo Apenas 600 suscriptores Ave María La alicera Ya Acá hay uno Mira y no muere Y no muere pero es que no murió No murió tío No murió Ya Este es el camperito pro Niño rata como yo Se va a matar a tú Mira bien Primero ¿Cómo voy primero si iba cuarto? ¿Qué cosa más rara me estás diciéndote? Cachinón ¡Concha la lona! Ya Cacha puh Cacha Es que si no moría Me iba a hacer cacita Los pantalones ¿Sabes lo que pasa cuando me hago caca en los pantalones? Mi mamá me reta Mi mamá me reta Y quedan los pantalones Pasado caca ¿Por qué estoy diciendo eso en verdad? Ya Filo filo Yale Solamente Como que diciendo cosas estúpidas me mato a todo Estúpido Diciendo cosas estúpidas me mato a todo Estúpido ¡Viene! Ya El Drago 1B es el arma que más me da problemas acá Te apuesto que me voy a encontrar así a la primera víctima Y la voy a matar al tiro Como es la ciencia acá Como es la ciencia de Call of Duty El arma que más me cuesta Cuando digo El arma que más me cuesta Nos mato al tiro Mira Al toque roque Mira Puta la lecera ¿Por qué no sirvió mi plan espiritual? Puta ahí hay uno ya Vamos Chile Que se puede Puta la lecera Ya Ahora sí Eje Ahora sí Que sí señor ¿Dónde debe estar el camperito pro niño rata? ¿Qué onda? Hay una foto del Call of Duty O era igual Vale Ahí está el camperito pro niño rata Como yo Ahora que me doy cuenta ¿Por qué los niños rata no admiten que son niños rata? Por ejemplo A mí me dicen niños rata Pero me da lo mismo Y podría hasta admitir que soy un niño rata No sé por qué puedo admitir que soy un niño rata Si por muchas razones no lo soy Pero Pero me da lo mismo que me digan niño rata Voy a hacer un escándalo en En YouTube Para hacer Porque yo no soy niño rata Bueno en verdad No sé No sé si soy niño rata No sé No sé No sé gallo No sé Qué rico Sabroso Muy sabroso y suculento Puta ¿Dónde hay? ¡Ay! ¿Dónde está la fiesta? Ya Muérete ladrón de ¡Ladrón de chistes! Ya Ahora sí Ahora sí Puta Me salió Ahora sí Mira cómo te la clavo En el potito Mira en el potito Concha la lora Puta la lecera Que Ya Ahora sí ¡Ay! ¡Cómo me duele! Ya Tengo la garganta Para la jodida Bien 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 No le di Mal ¡Mal! ¡Se me quedó pegado! Ya Ahora sí Mira ¡Pam! Putao Putao Me va a matar Este loco ¡Puta! 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 Ya Tengo que Bien Puta la lecera Que soy malo Con esta lecera ¡Mamita! ¡Eh! Bien Ya dale La última Última One One more time Aguashinairerai ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané de nuevo! ¡Gané de nuevo! Puta Es que Me encantó La movilidad Del último que maté Miren Cachen Fue como ¡Uy! Me voy a mover Voy a hacer un gran movimiento De pelvis Y de todo Bueno Espero que le haya gustado ¡Oh! Le mando un saludo Al Roddy10xd Que es el que me mandaba saludo Y creo que ya lo mandé En el video Me gustó Pero no importa Me cayó bien Y que me deje llamar Por Skype ¡Gracias cabro! ¡Chá! ¡Chá! ¡Chá!